y saludar a un amigo que no se pierde las tres gracias todos los días me manda foto y todo de cómo estamos este va que me maquilla siempre para los eventos y todo mi amigo un abrazo grande para ti y debes estar feliz cual tía y viendo todo esteban si tiene gatos cierto esteban creo que tiene gato si tienes gato un saludo esteban y a todos los televidentes bellos y fieles que siempre nos acompañan seguimos hoy es especial de mascotas aquí en las tres gracias y vamos a hablar de las enfermedades de piel de nuestras mascotas como detectarlos como actuar que se puede hacer o que no se debe hacer en caso de que se presente algún tipo de manifestación en la piel estamos en compañía de sara paulina carmona es médica de la vida en televisión y no se ha comentado que además de ser tu segundo nombre que amas tu trabajo y bueno hoy nos acompañas para hablar de esos problemas de piel que pueden presentar las mascotas y ahora sí sara en gatos y en perros bueno las enfermedades dermatólogos en perros más que todo son las consultas número uno a nivel mundial es decir las enfermedades de la piel en ellos son supremamente comunes normalmente las personas o los tutores se dan cuenta que sus mascotas tienen problemas de piel porque empiezan a notar algo empiezan a notar que se empiezan a rascar mucho que huelen mal que se les está cayendo el pelo pero lo más frecuente es llegar a consulta decir llevo muchas noches sin dormir porque el perro no para de rascarse entonces esos son los signos como más evidentes principalmente en perros que hacen que los tutores quieran ir a consulta dermatológica son más los perros que los gatos en los gatos es menos frecuente sin embargo como ha crecido la población de gatos igual también se está viendo más marcada la consulta dermatológica porque hay una relación digamos entre parte de comportamiento y parte de algo médico sí entonces también consultan pero lo que manifiestan los gatos principalmente es pérdida de pelo entonces se lamen se lamen o se acicalan en exceso que es lo que a veces por eso es que a veces pueden no detectarse porque como ellos normalmente se acicalan pasan de lo normal a algo excesivo entonces empiezan a encontrar el gato con el pelo mojado o empiezan a encontrar zonas alopésicas o sin pelo en la parte abdominal debajo de los bracitos en los costados entonces eso es lo que hace que quieran ir a la consulta dermatológica y por qué se dan cuáles son como esas enfermedades más comunes listo las enfermedades más comunes en ellos son principalmente número uno las enfermedades alérgicas cuando nosotros hablamos de enfermedades alérgicas y principalmente en la ciudad de medellín nosotros como no tenemos estaciones entonces acá el clima favorece mucho el desarrollo o la sensibilización a alergenos entonces es lo que hace que ellos puedan desarrollar esas alergias a alergenos que les lleguen por el aire entonces eso es la una de las enfermedades más frecuentes las alergias sin embargo las alergias alimentarias son bastante frecuentes en este momento hay como mucha información y desinformación frente al tema digamos nutricional sí pero que nos podríamos quedar horas acá hablando de eso pero las enfermedades alérgicas pueden desarrollarse también a las proteínas de los alimentos sí y es lo que hace que se dé la alergia alimentaria alergia ambiental y alergia alimentaria clínicamente se manifiestan igual entonces es muy difícil digamos desde el punto de vista médico en una sola cita saber si es la comida entonces siempre le echan la culpa al pollo entonces todo es culpa al pollo y el pollo y el santo es el cordero entonces siempre es no el cordero lo mejor y no entonces es importante que siempre se guíe como esa ese manejo con un especialista porque es un proceso demasiado también cierto así como especies hay así como animales hay cada caso será individual puede que este le haga bien el pollo y al otro el cordero entonces no hay que señalar única y exclusivamente a uno lo que sí es cierto o escuchado es que si hay razas de perro que son de pronto un poquito más dulcecitas para el tema de la dermatitis que otras así es existe una predisposición es una predisposición por razas a sufrir enfermedades de la piel en este momento las razas número uno que más consultan por dermatología son los bulldog francés y eso se da digamos porque si tiene una predisposición genética a desarrollar la enfermedad pero también esa raza es la que más consulta porque es la que más hay entonces en ese momento todo el mundo tiene bulldog francés todo el mundo quiere bulldog francés entonces obviamente como son los más en ellos se presenta exacto son dos cosas que van a encontrar que tienen una mayor predisposición tanto alergia ambiental como alimentaria es decir muchos de ellos tienen las dos alergias el proceso es difícil y si no se les da un manejo desde el inicio de la enfermedad nosotros atendemos pacientes que a veces llevan nueve años sufriendo de la piel mal manejados toda la vida rascándose que a veces es ya difícil el baño cada cuánto se debe bañar un perro cada cuanto un gato cómo se debe manejar eso para evitar esas alergias o para y con que se bañan bueno yo no sé yo sería de poner el champú de bebé no sé cómo bañarlo cada cuánto en cada caso es muy la respuesta a esa pregunta es depende en el caso de los perros los baños se deben realizar dependiendo de la condición del paciente sí entonces si es un perro que no sufre de la piel que no tiene nada en la piel se puede bañar cada mes cada dos meses porque es un pero que no debe oler a nada un perro que cuando lo bañan a los tres días es como que hubiera perdido el baño es porque algo está pasando en la piel y muchas veces los tratamientos dermatológicos van acompañados de terapia tópica la terapia tópica que es esos baños medicados entonces si el paciente tiene una condición dermatológica se debe bañar más o menos cada cuatro o ocho días por el tiempo que sea necesario tengo muchos pacientes que a veces van a otra parte no se ve a comprar algo y les dicen no como lo va a bañar cada ocho días le va a quitar la grasa de la piel no pasa nada si es un paciente que ya tiene la piel alterada cierto entonces por eso es depende en los gatos lo ideal es no bañar un gato no se va a bañar el baño de gato es que ellos se van ellos mismos se van y si quieren una vez al año porque es que por lo menos una vez al año y eso depende de la condición del gato si es un gato que no sé pues el gato de un taller pues de pronto si se va a ensuciar mucho pero o el gato de la construcción se va a empolvar mucho si el baño entraría a ayudarle a remover un poquito como todas esas agentes que se quedan pero si es un gato de casa pelo corto por ejemplo el invitado que está ahorita acá es un gato que realmente no no necesita un baño frecuente cierto porque ellos se acicalan solitos entonces muchas personas hay razas también que a veces si necesitan un poquito digamos más de frecuencia por ejemplo los persas pelo largo que se enredan entonces hay que hay que cepillar esos nudos que se forman van a favorecer que lleguen a gente si ellos tienen una predisposición genética a presentar hongos verdad que mientras más fina es la raza más enfermedades presentan eso depende porque debe ser por eso que yo no me enfermo ya lo que pasa es que vamos a lo mismo las razas tienen una predisposición a enfermedades así como hay razas que tienen predisposición a enfermedades dermatológicas hay razas que tienen predisposición a enfermedades neurológicas enfermedades renales sí entonces eso va a variar qué pasa con las con los perritos que no tienen razas o que son criollos o que tienen muchas entonces obviamente van a heredar alguna de las enfermedades que tiene alguna de las razas o a veces simplemente inmunológicamente todos esos cruces hacen que sean un poquito más fuertes entonces eso depende cómo te encontramos en instagram qué chévere dermatología dermavet dermatología dermavet ahí apareció también en pantalla de nuestros televidentes que disfruten mucho el fin de semana muchas gracias